Yo empecé por exigir los derechos de mi propia hija, en exigir que me la buscaran y apoyar a otras personas a que también no se callaran, a que no tuvieran miedo, a que tenían que denunciar. Cuando el perdido hubiera una carta de investigación, hubiera algo, a la hora que nuestra familia llegara a aparecer por ahí tirado, porque era lo que hacían, dejarlos tirados. Y así fue como perdí el miedo y me empecé a luchar por los derechos de mi hija y por el derecho de las demás personas. Yo les pido y les ruego a todas las madres que tienen hijos desaparecidos, que no callen, que no tengan miedo, que denuncien, que se unan a los colectivos. Somos la voz de nuestros desaparecidos, que salgamos a las calles, que peguemos cartelones, que los sigamos buscando, que no tengan miedo. Eso es lo que yo les digo a todas las madres de familia que tienen un hijo, un hermano, un padre, una persona desaparecida. Que no callen, que busquen apoyo, que no estén solos. Tenemos muchos colectivos que podemos darles el apoyo, que podemos acompañarlos, que podemos decirles qué hacer para que no les pase lo que nos pasó a nosotros cuando iniciamos nuestros colectivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!